Oh, 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 yeah. Me tenés velado, RIP. Hey. Oh. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue. Pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía. Y aquella vez, si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté de mi vida, te boté. Yo te boté de RIP. No te solté. Yo te solté pa'l cara. Usted se fue. Usted se fue. De mi vida te boté. Yo te boté. Yeah, yeah. Mami. Baby, la vida es un ciclo. Lo que no sirve, ella no lo recicla. Así que de mi vida me boté, que si te lo metes pa' recordar un te boté. Yeah. Que yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo es pira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo. Mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un feel y deja una red y pa' ahorita. Yeah. Y por qué. O ya saber que en ti una vez más yo confie. O yo todo lo que amo que les myes cate de tiep. Baby, mejor que tú ahora tengo como bien. Lo nuestro vive en el mundo. A ti te quedas hasta pie. Yo se boté, pedí banda y se solté Yo se suelté, pa'l carajo te mandé Yo se mandé, hasta mi grande clave Me la clave, por tu de puta Yo se mandé, hasta mi grande clave